Hola, mis chachalacas. ¿Qué creen? Tuve mucho, mucho estrés comenzando desde el mes de febrero. Empezó mi estrés así y en marzo se fue hasta así arriba. Me dio tanto estrés que yo tuve que hacer mucha terapia, etc. Ustedes ya saben, yo hago estos videos, hablo de eso, y se me cayó mi cabello. Sí, yo sé que parece que no, parece que no, pero sí, se me cayó mucho, mucho, mucho mi cabello. Bueno, empezó a caerme, les voy a decir la verdad, en el mes de mayo. Me salían como matas, así como que, ¿qué pasa? Mayo, julio, perdón, empecé a caerme en el mes de junio. Así que junio, julio, agosto, y ahora en septiembre estoy utilizando un producto que me recomendó mi estilista y del cual voy a hablar en lo que sigue. El producto que voy a utilizar para que me pueda ayudar a que mi cabello se componga, ese producto me lo aconsejó mi estilista, está hecho en Italia, y es un producto que contiene los siguientes ingredientes. Entonces, contiene este, creen, contiene creen, aquí abajito le voy a dejar escrito lo que es creen, contiene, está en español también, un momentico, en español, ¡ajá! Ok, su fórmula equilibrada, potenciada con estrato de creen, proteínas de trigo y de soya, tonifica y nutre el cuero cabelludo, cumpliendo una acción estimulante y fortalecedor. Entonces, dice, después de lavarse el cabello con el shampoo, eliminar con una toalla de exceso de agua y aplicar la loción sobre el cuero cabelludo y masajar, no enjuagar. Entonces, eso es lo que tengo, lo que yo hice, y mi estilista me dijo que lo pusiera solo en esta parte, porque atrás sí tengo mucho el cabello. Como pueden ver, señoritas, chicas, el estrés es algo que puede causar muchos malestares, y uno de ellos es el cabello que se haga más débil. Entonces, yo solo para ayudarme, me hice aquí unas secciones. Voy a tomar el cacil y voy a echarle aquí. Me dijo de ponerme así porque me dice que se me va a caer en la cara. Entonces, déjame conocer cómo hacerle para que ustedes puedan ver al mismo tiempo que yo estoy trabajando. No, eso tengo que quitarlo porque no me deja, pero quiero hacer secciones porque Elisa es la perfeccionista. A ver si me puedo ver. Acá. Y entonces, dice mi estilista que ella lo estaba utilizando, pero como ella se tiene el pelo, le crecía demasiado, imagínate. Y entonces tenía la raíz expuesta muy, muy rápido. Ella no tiene mucho cabello blanco. Entonces, porque se hace rubia y entonces la raíz de su cabello negro se hacía muy rápido de lo que ella está habitualmente acostumbrada. Yo siento que la más grande pérdida de mi cabello es como por aquí. Pero es muy raro porque cuando veo mi cuero cabelludo, lo veo igual que siempre. Pero es como que se me cayó de aquí, de aquí para acá. Todo ese trabajo que sigo haciendo, no he terminado. De trabajar con mi sombra, trabajar todas mis constelaciones familiares y cosas así, ha hecho que tuve que perder mucho de la antigua Elisa. Vamos a decir que el cabello es parte de la antigua Elisa. ¿Quién sabe? Le voy a admitir, eso es la segunda vez que uso ese producto. La primera vez que lo usé, no me filmé porque la verdad andaba corriendo. Y todavía voy corriendo porque ahora hoy es el cumpleaños de mi hijada y estoy invitada ya. Pero ella vive en un pueblo lejos de donde vivo yo. Entonces tengo que ir. Me van a recoger unas amistades en un metro. Y yo, porque yo no tengo carro, porque yo donde vivo no necesito carro. Y no es necesidad. Aquí, aquí yo no sé dónde se viven, pero aquí tener un carro. Uno tiene que tener 500 dólares al mes para el carro. Si no es, bueno, es pagar el carro, el seguro, la gasolina y siempre tener algo, algo platita guardada por si acaso le pasa algo al carro. Bueno, ya tengo todo y luego que tengo que dar un masaje por un minuto. Así que yo me voy a poner mi temporizador. Nunca puedo decir esa palabra. Bueno, es un minuto y medio. Así que vamos. Ya que terminé de aplicarme la loción energizante con creme, ahora me voy a poner mi protector de cabello. Que viene de bombo en bombo. Me gusta mucho porque tiene protección contra los rayos del sol. Entonces, lo he hecho aquí para protegerme contra el secador y el sol también. Porque hoy, como les dije, voy a una fiesta y voy a estar afuera. Y entonces, ahora me pego todo. Me voy a secar el pelo como siempre y regreso. Mi cabello ahora está seco. Yo sé que ustedes van a ver y van a decir, no, no vemos diferencias, se parece igual. Pero, ¿sabes qué? Yo lo siento. Cuando yo hago eso, lo siento. Y no solamente eso. Mi estilista también me dijo, ¿sabes? No, sí, o sea, yo tengo esa estilista ahora por 13 años, imagínate. Y ella pues me conoce y hasta ella también me dijo, no, es mucho más fino. Porque yo soy una de esas que de acostumbre va y corta y se siente porque son las que tienen las matas. Entonces, solamente les quiero enseñar. Ahora seque mi cabello y le voy a echar una cremita, una pomada, ¿ok? Que solamente lo pongo en las puntas de mi cabello solo para darle un poco más de que se quede, de estate quieto, ¿no? Pero es apenita, la verdad, ni siquiera se siente. He tratado de poner más producto y yo siento que mi cabello se me hace rebelde, ¿no? Imagínate, mi cabello funciona mejor cuando no tengo sobre exceso de producto. Y ahora le voy a poner brillo, unas gotas. Ya tengo que comprarme otro porque ya se me está acabando. Son solamente unas gotitas. Y también hago así, ¿ok? Así que, chicas, si ustedes están bien nerviosas, y no es siempre, ¿ok? Porque yo sí he notado que cada vez que yo estaba muy, muy, muy estresada, pero muy estresada. O sea, un estrés que va como que, o sea, no es un estrés así, no es ese tipo de estrés. Un estrés que es como que tú estás así, súper bien, sonriendo, todo chévere, pero adentro está haciendo ese estrés. Bueno, pues, me visto y me maquillo y regreso. ¡Voilá! ¡Tarán! Ok, lista, no sé si me pueden ver, para ir a corretear mi ahijada jugando con ella. Así que, eso es todo para este video. Vamos a ver cómo va a seguir el crecimiento de mi cabello. Muchísimas gracias por ver este video. Espero verla en mi próxima y que Dios me las bendiga. Hey, has llegado hasta aquí. Gracias por tu sintonía. Este es el momento perfecto para que te suscribas, le pongas like y te dispongas a compartir este video. Tú me ayudarás a crear y producir más videos como este. Bendiciones.